¡Hombre, ni en tus sueños! ¿Qué? Sí, él ni siquiera sabe que estamos aquí. Y aunque lo supiera, si no son gritos nada le importa. Merita siempre. ¡No! ¿Tú estás diciendo que no me considera un digno rival? ¡No! Lo más cercano a un rival que ha tenido Black Hat es una tableta que le di a Navidad. ¡Me lleva la...! Así que sácanos de aquí, rapidito, ¿eh?